Estás mal de la cabeza si piensas que voy a ser la chacha de mi hermana. No te estoy preguntando. Es una orden. O sea, ¿te estás preocupando por mí, acaso? No, no me estoy preocupando por ti. Me preocupo por el escándalo. No quiero que la hermana, un cómoda de Ángela Flores de la nota. Eres insoportable. Mariana. Mariana. Hola. Ay, qué gusto. ¿Ya oíste, Mariana? Le estaba pidiendo a la Virgen de Guadalupe que te diera un buen viaje de regreso. Y luego escuché que llegaron y corrió a saludarte. Sí, no se atrasó el vuelo ni nada. Y también le estaba pidiendo que nos ayude a hacerte sentir como en casa. Para que volvamos a ser la familia que éramos antes de que te fueras. Pues mi mamá no ayuda mucho con eso. Como siempre está más preocupada por cómo te puedas sentir tú que por cómo esté yo. Bueno, ya sabes, así es ella. Pero a mí sí me da mucho gusto. Mucho gusto que estés aquí. Y le pedí a la Virgencita y nos va a ayudar a que nos llevemos como antes, cuando éramos niñas. Hace mucho que no somos unas niñas. Bueno, pero no hemos dejado de ser hermanas. Ay, y por lo de ser mi asistente, de verdad, no te preocupes. Yo me encargo de que, pues no lo sientas como un trabajo, sino como la oportunidad de que convivamos, nos acerquemos y estemos juntas. Ya se fue, Heriberto. Espero que no se te ocurra seguir con ese muchacho. Ay, mamá, por favor. No sigas con lo mismo. Es que ese muchacho no te conviene. Es solo nadie. Un novato que quiere colgarse de tu fama y que, obvio, quiere obtener notoriedad siendo tu novio. A mí me pareció un muchacho muy agradable. Y aparte, respeta mucho a nuestra hija. Ay, Sergio, por favor, ¿tú qué vas a saber de esta cosa? Ay, mamá, ya. Por más que me digas, no voy a terminar con Heriberto. Nos amamos. ¿Dónde está tu hermana? ¿Por qué no se quedó a cenar? Porque yo le dije que no era necesario que se fuera a hacer sus cosas. ¿Pero, Ángela? Ay, pero nada. ¡Ella tiene derecho a una vida! ¡A divertirse! Además, ya conocí a Heriberto de las grabaciones y... ¿Y saben qué? Yo mejor ya me voy a dormir porque mañana tengo llamado temprano. Buenas noches. Hasta mañana, mi chita. Hasta mañana. Descansa, hija. Te dije que te iba a encantar esa porquería. ¿Por qué no está buenísima? Está buenísima. Bueno, dame, ¿no? Ay, hoy nos lo vamos a pasar increíble. ¿Vamos por un shock? ¡Vamos! ¡Chop! ¡Vamos! 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 ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? No. Yo, yo. Ángela. ¿Eres tú? Sí. Ay, Sima, es que me tropecé porque venía por un vaso de agua y no prendí la luz. Bueno, llévate este. Ay, te vas a ir. Por un momento pensé que era Mariana que estaba llegando borracha, drogada. Mariana llegó hace rato. Ya está dormidita en su cuarto. Bueno, vete a dormir tú también, mi amor. Descansa. Gracias por mi agüita. Gracias por cubrirme con mi mamá. Ay, para eso somos hermanas. Las hermanas nos echamos la mano. Sí, pero mi mamá no lo ve así. Ay, ¿ya sabes cómo es? Ay, tanto que me tienes durmiendo en el cuarto de huéspedes. No, no, era de huéspedes. Pero ahora es tu, tu cuarto. Ay, no la quieras cambiar, Ángela. Me tienes durmiendo en el cuarto de huéspedes. Mi mamá nunca me ha considerado parte de esta familia y cree que soy un estorbo. Ya, buenas noches. Estamos perdiendo mucho tiempo y no tengo a Heriberto aquí en escena. Tengo que ensayar. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Por qué no lo trae el asistente de actores? A ver, ¿dónde está Charlie? El asistente de actores está en maquillaje polveando a la primera actriz. Pues que alguien vaya por él en este momento, pero ya. Yo, yo voy por Heriberto. No, por Heriberto yo voy. A ver, que no hay una escena que podamos ensayar donde no es. Heriberto. Ay, mi heredor. Oye, vengo por ti porque el director ya te quiere en el set. ¿Ya? Ya. Sí, diles que ya voy para allá. Vamos, nos traigo camino en la siguiente cena. Ay, no, ni te apures. Tómate tu tiempo para ponerte esa camisa. Que el director se espere y yo me quedo aquí echando un taquito de ojo. Qué bien. Ándale, ya vámonos. La que traerá la producción es para... Te amo tanto. Te amo tanto que me gustaría grabar este momento y revivirlo todas las veces que se pueda. ¿Cómo? ¿Quieres que nos grabemos haciéndolo, no? Sí, me encantaría. ¿A ti no? Pues, no sé. No te preocupes. Te prometo que después de ver el video lo borramos de mi celular. ¿Sí? Sí. Pero no me gustas. Sí, claro que sí. Te amo. Te amo. Ay, no, ¿es en serio? Ay, no, no te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Ay, bueno. Son cosas que una pareja de enamorados hace para mantener encendido el fuego de la pasión. Te estás robando los diálogos de la novela, Mesa. Es que es así como Heriberto y yo nos amamos. Como en una historia de amor de telenovela. Oye, ¿y estás segura que Heriberto sí borró el video? Sí, él me prometió que lo iba a hacer. Para estos momentos ya no debe existir el video. Pero, mamá, necesito que me des más dinero. No te voy a dar nada. Mamá, he estado trabajando todo el mes como me obligaste. Necesito más dinero. Pues ya te di lo que te tocaba de este mes. Así es que vas a tener que estirarlo hasta que te vuelva a tocar que te pague. Ay, mamá, no. Estoy súper enojada. Mi mamá no me dio mi dinero y no me va a alcanzar para comprarla. Yo la disparo esta noche, no te preocupes. Ahorita vengo. ¿Qué onda, Heriberto? Qué raro verte aquí. Vine con unos amigos. ¿Tú? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Oye, tú y mi hermana son una pareja muy liberal, ¿verdad? No tiene nada de malo que pase tiempo con mis amigos. Además, Ángela sabe que estoy aquí, ¿eh? Yo también estoy aquí. ¿Un shot? Está bien, pero uno, solo uno. Dos shots, por favor. Cruzadito. Venga. Otro dos. Espeño. Espeño. Otro dos. Otro dos. Otro dos. Otro dos. Ay, vaya que te divertiste con tus amigos, ¿eh? Traes una carita Lo bueno es que casi no tengo escenas Sí Ay, perdón que los interrumpa Pero es que te hablan del programa de revista Para hacerte una entrevista de la novela Sí, sí, espérame un poquito Bueno, Gali Hola Esa es la página de internet en donde subieron el video Donde estás teniendo relaciones con tu novio Ángela Ay, mi hijo Esto es que casi, casi me da un infarto Me están llegando mensajes al celular Con un link para ver el video Que se filtró en internet ¿Y lo viste, mamá? Ay, Mariana Por supuesto que no lo vi Es un truco, ¿verdad? No es cierto, es un truco, ¿verdad? No, mamá No, no, no Es un truco Sí, soy yo No sé cómo obtuvieron el video Pues de la única manera posible O sea, perdón que te lo diga Pero tú me dijiste que nada más una persona tenía ese video Y está claro que no solo no lo borró Sino lo publicó a internet ¿Cómo fuiste capaz de divulgar el video? Mejoraste Mejoraste que ibas a borrarlo Es que encima de que me mentiste Lo compartes en una página de internet para que lo publiquen Yo no lo compartí con nadie, Ángela No mientas, Heriberto Ya se comprobó El video salió de tu celular Y que yo sepa, no te hackearon el teléfono así Pero te juro que yo no me di cuenta de nada Lo que más me duele es que yo te amo Ya veo que... Que todos tenían razón No hacían más que usarme Para impulsar tu carrera Eso no es cierto Tienes que creerme que... Yo lo que siento por ti es totalmente real No puedo creer Señor ¿Me puede abrir, por favor? No No te vayas Mejor me voy, ¿por qué? Porque no puedo ver como no eres capaz de decirme la verdad Esa es la verdad, te lo juro Ángela, por favor no te vayas Pensé que ibas a plantar esta noche, Mariana Cuando te he fallado, René No manches Pues sí, pero con todo lo que está pasando con tu hermana Estabas seguro de que te quedabas con ella La dejé acostada en su cama Ya, no podía hacer nada más por ella Así que no tiene nada de malo que venga a divertirme un rato, ¿no? Pues sí, aunque parezca que no te importa lo mal que te esté pasando Claro que me importa Siempre me ha importado Desde muy niñas nos queremos mucho Pero bueno, ya Vine a divertirme, ¿no? Entonces ¿Pues qué? ¿Un shot o qué? Un shot, entonces Vamos Vamos Mira nada más cómo vienes Ay, me veo muy divertida, mamá Tienes drogada Ya, relájate Para que veas que por más que intentes controlarme Hago lo que quiera Eres una estúpida ¿Qué no te das cuenta que cualquiera pudo tomarte una foto? ¿O tomarte un video para subirlo a internet y hacerlo viral? Claro, no por ti Sino porque eres la hermana de Ángela Flores La situación de tu hermana es muy delicada Como para sumarle un video escándalo más por tus estupideces Ay, me tienes suerte con Ángela Flores Ya, cállate con Ángela Flores Tú y Ángela Flores me tienes harta de que me fiegan la vida Tú eres la que nos echas a perder la vida a nosotros Estábamos tan bien mientras estuviste en España Pues me hubieras dejado allá, mamá En España Toda la vida me hiciste un lado por la carrera de Ángela ¡Ya! ¡Ya! ¡Me hubieras olvidado! ¡Ya! Por mí estarías muerta ¡Se daría por muerta! Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué son esos gritos, caray? Esa niña estúpida Mariana ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Qué le pasó? Hay que llevarlo al hospital ¿Hay que hospital? Por favor ¿Qué no ves que viene drogada? Ay, por favor, Isabel ¿Qué no ves que necesita un médico? Vente, mi hijita Vente Ya, vámonos, vamos Con cuidado Mariana sufrió un infarto A causa de la sobredosis de cocaína que consumió Pero se va a poner bien, ¿verdad, doctor? No puedo decirles con certeza Tuvimos que inducirle en estado de coma ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¿Qué haces, amor? Le cambio el agua a la rosa para que se conserve igual de bonito que el día que la encontré. Ya me voy al hospital. Ay, no, mi vida, por favor, no vayas. Ya salió en las revistas que tienes una hermana drogadicta. Te han visto entrar y salir del hospital, amor. Mamá, no me importa. Lo único que quiero es que María no se despierte. No le importa cuál sea el costo. Vamos a levantarnos poco a poco. Mariana, Mariana, estás bien, qué alegría. Ay, no, perdón, perdóname. No te preguntes. El doctor ya la revisó y al parecer todo está bien. Aunque hay que esperar su evolución en las próximas horas. Yo las dejo, con permiso. Sí, gracias. Ya me contó la enfermedad, todo lo que hiciste conmigo. Estuve en coma. Ay, ya. No me dejas nada. Ya tendré algún tiempo de hablar. No, no. Yo, ¿qué? ¿Por qué no me descoge? ¿Qué te aportes de ese conmigo? Yo fui el que subí el video. Yo me acorté con él. No bebimos, Mariana Yo amo sinceramente a Ángela Y la voy a perder por esto Ay, nadie se va a enterar, Elberto Lo sé yo Y no sé si pueda con la culpa Es un mensaje de Ángela Deseando que me la haya pasado bien con mis amigos No, no, ¿sabes qué? Lo mejor es que te vayas Y esto no vuelve a pasar nunca No te voy a dar más Estrele Y este día necesitaba mucho Corrido y de apalados Y estaba muy ronado por mi mamá Y que me lo competí A mi mamá Me odio siempre Y a mi amor Vamos a tocarme la primera Pero... Y ya te corté a ti Pero vos Lo has hecho todo desde que llegué Para que nos lleváramos bien Como antes Y yo No te corté a mi hermano Espera ahora Ya me la... Mariana Yo ya lo sabía todo ¿Cómo que ya lo vio todo? La policía siguió la ruta del dinero Y dieron con el depósito En... En la cuenta de Remy Ya lo detuvieron Y él confesó Que te acostaste con Heriberto Y decía Aprovechaste cualquier momento Para enviar el video A la página de internet Y... Y ya sabías Tú vives Te pido de mi texto ¿Cómo? Sí Porque somos hermanos Y porque te quiero Yo no lo voy a decir 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 Ya Que ni que te hayan Que se confesó Me lo voy a decir Yo te perdono Te entiendo Me lo voy a decir María me Tú y yo somos hermoso Y nosotros nacimos del mismo hombre No hay nada que pagar Pero necesitamos que te cures Que recibas un tratamiento Y te alivies ya de tu adicción, ¿sí? Yo no quería presionarte antes Y por eso no te decía nada Pero después de lo que pasó Supongo que estás convencida De que necesitas tratarte, María Sí, me voy a tratar Quiero tratarte No me quiero poner Yo te voy a apoyar Para que entonces ya podamos Seguir con nuestras vidas como hermanas ¿Me está viendo? Chao Disculpame, Angela Por favor No pidas perdón No tienes que disculparte Tú no compartiste el video Solo no lo borraste Pero es que sí me equivoqué Con lo de tu hermana Pero es que estaba borracho Y no sabía lo que estaba haciendo No te lo dije Porque tenía miedo de que Entonces No me lo ibas a perdonar nunca Pero De verdad te amo No sé Y yo te amo a ti también Pero me amo más a mí Y ahorita quiero enfocarme En ayudar a mi hermana Sí Lo entiendo Solo espero que Dejes estar a tu lado Para apoyarte Y con el tiempo Tal vez Reconquistarte La confianza es Es algo muy importante En una relación Heriberto y Dios Otra vez Otra vez Espera Otra vez Ay, vaya que te divertiste con tus amigos, ¿eh? Traes una carita Lo bueno es que hoy casi no tengo escenas Sí, ay, perdón que los interrumpa Pero es que te hablan del programa de revista para hacerte una entrevista de la novela Sí, sí, espérame, ¿tantito? Bueno, Gali Hola Esa es la página de internet en donde subieron el video donde estás teniendo relaciones con tu novio Ángela, ay, mi hijo, esto que casi, casi me da un imparto Me están llegando mensajes al celular con un link para ver el video que se filtró en internet ¿Y lo viste, mamá? Ay, Ariana, por supuesto que no lo vi Es un truco, ¿verdad? No es cierto, es un truco, ¿verdad? No, mamá, no, 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 es un truco Sí soy yo No sé cómo obtuvieron el video Pues de la única manera posible O sea, perdón que te lo diga, pero Tú me dijiste que nada más una persona tenía ese video Y está claro que no solo no lo borró, sino lo publicó a internet Estás mal de la cabeza si piensas que voy a ser la chacha de mi hermana No te estoy preguntando Es una orden O sea, ¿te estás preocupando por mí, acaso? No, no me estoy preocupando por ti Me preocupo por el escándalo No quiero que la hermana incómoda de Ángela Flores dé la nota Eres insoportable Mariana Mariana Hola Ay, qué gusto ¿Ya oíste, Mariana? Le estaba pidiendo a la Virgen de Guadalupe que te diera un buen viaje de regreso Y luego escuché que llegaron Y corría a saludarte Sí, no se atrasó el vuelo ni nada Y también le estaba pidiendo Que nos ayude A hacerte sentir como en casa Para que volvamos a ser la familia que éramos antes de que te fueras Pues mi mamá no ayuda mucho con eso Como siempre está más preocupada por cómo te puedas sentir tú Que por cómo esté yo Bueno, ya sabes, así es ella Pero a mí sí me da mucho gusto Mucho gusto que estés aquí Y le pedí a la Virgencita Y nos va a ayudar A que nos llevemos como antes Cuando éramos niñas Hace mucho que no somos unas niñas Bueno, pero no hemos dejado de ser hermanas Ay, y por lo de ser mi asistente De verdad, no te preocupes Yo me encargo de que Pues no lo sientas como un trabajo Sino como la oportunidad de De que convivamos Nos acerquemos y estemos juntas Ya se fue, Heriberto Espero que no se te ocurra Seguir con ese muchacho Ay, mamá, por favor No sigas con lo mismo Es que ese muchacho no te conviene Es uno a nadie Un novato que quiere colgarse de tu fama Y que obvio quiere obtener notoriedad Siendo tu novio A mí me pareció un muchacho muy agradable Y aparte Respeta mucho a nuestra hija Ay, Sergio, por favor ¿Tú qué vas a saber de eso? Ay, mamá, ya Por más que me digas No voy a terminar con Heriberto Nos amamos ¿Dónde está tu hermana? ¿Por qué no se quedó a cenar? Porque yo le dije que no era necesario Que se fuera a hacer sus cosas ¿Pero Ángela? Ay, pero nada Ella tiene derecho a una vida A divertirse Además, ella ya conoce a Heriberto de las grabaciones ¿Y saben qué? Yo mejor ya me voy a dormir Porque mañana tengo llamado temprano Buenas noches Hasta mañana, mixta Hasta mañana Descansa, hija Te dije que te iba a encantar esta porquería ¿Por qué no está buenísima? Está buenísima Bueno, dame, ¿no? Hoy nos la vamos a pasar increíble ¿Vamos para un shock? ¡Vamos! ¡Shop! ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? No Yo, yo Ángela ¿Eres tú? Sí Ay, sí, ma Es que me tropecé Porque venía por un vaso de agua Y no prendí la luz Bueno, llévate este Ay, gracias Por un momento pensé que era Mariana Que estaba llegando Borracha, drogada Mariana llegó hace rato Ya está dormidita en su cuarto Bueno Vete a dormir tú también, mi amor Descansa Gracias por mi agüita Gracias por cubrirme con mi mamá Ay, para eso somos hermanas Las hermanas nos echamos la mano Sí, pero mi mamá no lo ve así Ay, ya sabes cómo es Ay, tanto que me tiene durmiendo en el cuarto de huéspedes No, no, era de huéspedes Pero ahora es tu, tu cuarto Ay, no la quieras cambiar, Ángela Me tiene durmiendo en el cuarto de huéspedes Mi mamá nunca me ha considerado parte de esta familia Y cree que soy un estorno Ya Buenos noches Estamos perdiendo mucho tiempo Y no tengo a Heriberto aquí en escena Tengo que ensayar ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Por qué no lo trae el asistente de actores? A ver, ¿dónde está Charlie? El asistente de actores está en maquillaje Polveando a la primera actriz Pues que alguien vaya por él en este momento Pero ya Yo, yo voy por Heriberto No, por Heriberto yo voy A ver, ¿qué no hay una escena Que podamos ensayar donde no es? Heriberto Ay, mi perdón Oye, vengo por ti porque el director ya te quiere en el set ¿Ya? Ya Sí, diles que ya voy para allá Estamos, estamos caminando en la siguiente escena Ay, no, ni te apures Tómate tu tiempo para ponerte esa camisa Que el director se espere Y yo me quedo aquí echando un taquito de ojo ¿Qué? Anneli, ya vámonos Hay que traer a la producción, esperamos Te amo tanto Te amo tanto que me gustaría Grabar este momento y Revivirlo todas las veces que se pueda ¿Cómo? ¿Quieres que nos grabemos haciéndolo o no? Sí, me encantaría ¿A ti no? Pues... No te preocupes Te prometo que Después de ver el video Lo borramos de mi celular ¿Sí? Sí Pero no me gustó Sí, claro que sí Te amo No te preocupes 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 Ay, no, ¿es en serio? Ay, no, no te lo puedo creer, no te lo puedo creer. Ay, bueno, son cosas que una pareja de enamorados hace para mantener encendido el fuego de la pasión. Te estás robando los diálogos de la novela, Mesa. Es que es así como Heriberto y yo nos amamos, como en una historia de amor de telenovela. Oye, ¿y estás segura que Heriberto sí borró el video? Sí, él me prometió que lo iba a hacer. Para estos momentos ya no debe existir el video. Pero mamá, necesito que me des más dinero. No te voy a dar nada. Mamá, he estado trabajando todo el mes, ¿cómo me obligaste? Pues ya te di lo que te tocaba de este mes. Así es que vas a tener que estirarlo hasta que te vuelva a tocar que te pague. Ay, mamá, no. Estoy súper enojada. Mi mamá no me dio mi dinero y no me va a alcanzar para cobrarme. Yo la disparo esta noche, no te preocupes. Ahorita vengo. ¿Qué onda Heriberto? Qué raro verte aquí. Vine con unos amigos. ¿Tú, cómo estás? Bien, muy bien. Oye, tú y mi hermana son una pareja muy liberal, ¿verdad? No tiene nada de malo que pase tiempo con mis amigos. Además, Ángela sabe que estoy aquí, ¿eh? Yo también estoy aquí. ¿Un shot? Está bien, pero uno, solo uno. Dos shots, por favor. Cruzadito. Venga.